Muy buenas, estáis viendo todo lo que tiene que entrar ahora mismo en un mini, el de este señor. Menos mal que son pocos kilómetros, esto explica por qué hay que alquilar coche para los viajes largos, porque es impracticable. Que estamos, que vamos al Cito, empezamos la temporada por fin, un poco más tarde la cuenta, ¿no? Sí, pero bueno, el caso es empezar y seguir. Fíjate, además tenemos ya ambiente... Sí, ya suena aquí ambiente racing. Racingero. Y encima con agua, ¿no? Vamos a tener agua también. Agua y mucha agua, metemos. Mucha agua, mucha agua. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a intentar meter todo esto ahí en el coche, que está ahí el mini, así que nada. Vamos allá. Vamos allá y nos dirigimos ya para Rionda. Ahora vamos. A ver si entra. Acaba de entrar todo, oiga. Para que luego vean que los mini son pequeños, ¿eh? Madre mía, cuidado. Acaba de entrar y aquí... ¿Cómo va esto? Bueno, da igual quién está haciendo dedo, que no podemos llevar a nadie. Estamos ya saliendo de aquí de mi barrio de Noviedo, del barrio de la Florida. Y Dani, que viene como siempre de Gijón. Y bueno, y qué mejor manera de comenzar ya la andadura por el mundo de las carreras. Que ya teníamos muchas ganas, la verdad. Y... Sí, sí. Normalmente en marzo ya lo teníamos... Pues ya estábamos empezando en marzo y ahora estamos pues eso, a mediados de mayo. Y gracias, ¿no? Gracias que el año pasado hicimos solo cuatro pruebas. Y a ver, no sé si hacemos este año. Espero que lo bastante mismo. A ver, a ver si este año hacemos más pruebas. El año pasado hicimos dos del CEM y dos del CERVH. Y bueno, lo que decía, que qué mejor manera de empezar esto que con esta música que tenemos de fondo. Ahora mismo, ¿no? Porque ha cambiado la canción. De este nuevo disco de nuestro piloto y también ahora guitarrista Esteban Ballín. Aquí lo tenéis, Nordeste. Un disco que yo os aconsejo que compréis porque está muy bien. Y además, ayudáis a Esteban a que participe... En el Rally de Monte Carlo. En el Rally de Monte Carlo del 2022. Acompañado de su... Borja... Rosada. Rosada, ¿no? Exactamente. Y va a estar Esteban este fin de semana en el FITO participando. Y de paso, si queréis comprar el disco, ahí lo tiene, en la asistencia. Bueno, no sea la gente que habrá en el FITO, aunque había... Hay un límite de 300 personas, ¿no? Un límite de 300 personas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a ver. El caso es que... Los que hayan... Que se hayan inscrito con el código QR y pueden... Pueden ir y puedan comprar el disco. Si vende 300, fíjate, ¿no? Pues eso. Pues no son. Pues ahí está. Este... Son diez temas y yo que he podido ya escucharlo. La verdad es que está muy bien. Esteban, un tío que empezó hace cuatro días a tocar la guitarra eléctrica y que es una máquina. Este hombre, la verdad es que nos ha sorprendido, ¿eh? Lo bien que lo hace. Así que nada, bueno. Como viene siendo habitual, enrollándonos mucho y ya nada más empezar. Así que como todavía queda todo el fin de semana por delante, aquí lo dejamos. ¡Adiós! Se ve ambiente, sobre todo, autocaravanas y tal. Coches también hemos visto. Y Dani... Y aficionados. Y aficionados. Y además, fíjate, de fuera, ¿eh? Sí. De fuera, concretamente, de... De Toledo. Venimos. Desde Toledo. Sí. Prima apuesta a la subida esta que han pasado. No se pude hacer. A veces no pude venir por trabajo y este año pues ya tocaba. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Toni. ¿Tú también de Toledo? Yo soy de Madrid. Bueno, soy gallego pero vivo en Madrid. ¿Y te llamas? Román. Román. Bueno. Y... ¿Tú creo que le has comprado, Dani? Sí, sí. Estoy leyendo cada vez que puedo poder trabajar con esas cosas un poquito. Y en la pandemia pues me ha venido muy bien vuestros vídeos que además le he tenido mucho que puede trabajar. ¿Cortos, no? No. Yo cuando más largo, mejor. Cuando salía, trabajo en un hospital, salía bastante estresante y oye, me reía bastante y me ha gustado muchísimo y estupendo me han venido, ¿eh? Pues además, ya sabes, como decimos siempre, Dani, que el que ve los vídeos de la camarina sale en la camarina. Sabe en el siguiente, claro. Lo único que ahora pues, hombre, estamos con esto que no se nos ve muy bien la cara y tal, ¿no? Mejor, mejor. Esperamos, ¿eh? Aún con la mascarilla yo esto lo reconozco, mira. ¿A quién? Anda, míralo. ¿Eh? ¿Qué pasa, David? Aquí está David. Este lo habrás visto en camarina alguna vez, ¿no? De hecho, que sale más que los pilotos. Este sale más, sale más. Mucho más, mucho más, ¿eh? Sí, sí. Está abonado, hay que hacer un contrato, ¿eh? Si, si, si. 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 ¿Qué vas a seguir? ¿Más pruebas o qué? Eh, por el tema de trabajo. No. Me gustaría ir a la de Valencia, que más o menos pilla cerca. Pero ya veremos, ya veremos. Bueno, nada, pues oye. ¿Habéis que se animáis a Madrid u otros? A ver. Todos no nos manden. Sí, somos. Somos unos mandados. Sí, efectivamente. Así que nada. Oye, pues encantado y muchas gracias por seguirnos, ¿no? Sí, hombre. Mañana nos veremos por ahí, seguro. Y vas a salir en el primer vídeo ya del año. A mí, eso es bueno. A achar que nada. Bueno. Bueno. Vamos a ver a David. ¿Qué? David. ¿Qué nos cuentas? Estamos aquí. Paraguas grande. Mira qué paraguas tiene. Mira qué plazo paraguas. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Casi nada. Casi nada. ¿De todo de qué? Pues nada. Empezando el año. Estuvimos la semana pasada en boticas. Y ahora aquí. En farmacias, que digo yo, ¿no? Para acordarme. Estuvimos allí viendo un poco el europeo, echando una mano a José Manuel González, al gomero. Sí. Y con Van Gogh y eso. Y ahora hemos venido para acá a otra vez. ¿Y este año a seguir todas? Los que pueda. Todas que puedas, ¿no? Bueno, anda. Pues nada. A ver lo que se puede seguir. ¿Qué tal este periodo de parón? Pues esta vez ha sido apenas. Sí. Un poco. ¿Barban tanque? ¿Qué es de él? Mañana está en Gandía, que tenemos rally allí. O sea, está de asistencia allí en Gandía, que hay rally. Sí. Y la semana que viene comemos la primera de montaña de Restrada y de Valencia. Pues anda. Pues nada. Hace años el regional de montaña y Totana y Ibi y Bolulla, que serán nacionales. Que ya algunas nos vamos a encontrar, ¿eh? Seguro. Nos encontraremos en unas cuantas. Bueno, David. Pues oye. Venga, ¿eh? Nos vemos. Tenemos un contacto. Venga. Venga. Hasta luego. Eso es inevitable, ¿no? Llegar y aquí. Si llegas y no encuentras a David, aquí algo falta. Bueno, pues vamos hacia los coches. A ver. A las verificaciones. Eso es. Decoraciones chulas. El señor Daniel Zean. Aquí lo tenemos. Fíjate. Será el bisu 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 de Antonino Millolo. Que después quedan un carrozado la última vez aquí en El Pito, hace dos años. Está guapo la decoración, ¿eh? Se los lleva espectacular los coches. El día de hoy lo tenemos así así. Hoy decía en teoría que no iba a llover, pero bueno. Ya estamos guiando porque vayamos ambientando ya. Sí. Para que nos vayamos acostumbrando un poco. Si está el cielo y ahí estamos viendo ya el coche de Fonbona. Gerard de la casa. Ahí estamos viendo el nuevo coche, la nueva montura de Gerard de la casa. Y aquí vemos a Gerard. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Gerard? Muy bien. ¿Y tú? Todo perfecto. Teniendo ganas ya de... Hombre, de dar gas. De dar gas, ¿no? Ya tendríamos que ser sábado por la tarde como mínimo, ¿no? Bueno. Oye, cuéntanos. Este nuevo vehículo que tienes para esta temporada. Bueno, oye, como Subaru se nos rompía cada día, hemos decidido pasarnos a un Ford Fiesta. ¿Qué, ya lo has probado bien? No, hemos hecho una veintena de kilómetros. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes con este coche? Tendremos que volver a aprender a conducir un poco. Bueno, seguro. No, no, no creo que tengas... Esto es un aparazo serio, ¿no? El Mundial de Rally Cross, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco de las características de este coche. Bueno, las características... Es un coche que corría el Mundial de Rally Cross. Ajá. Con Ericsson. Y bueno, le hemos hecho unas pequeñas modificaciones para adaptarlo a montaña y ya está. Caballos y todo esto. ¿Cómo? Caballos. Caballos. Muchos. Demasiados. ¿Cómo sería? ¿600? ¿600? Nos sobran casi 200. Sí, sí. ¿Cuántos tenía? Con el motor gordo teníamos 500 días. O sea, que aquí ya has pasado de... Aquí ya vamos pasado. Sí. Bueno, yo creo que, Dani, las sensaciones del coche tienen una pinta... Es un coche que es novedad absoluta del Camato España de montaña. Nunca habíamos visto un coche de Mundial de Rally Cross, ¿no? Que son coches un poco como los World Rally Car, pero más evolucionados. Porque no tiene las restricciones que tiene el Parlamento Mundial de Rally. Entonces, son coches más explosivos, más agresivos, ¿no? Porque las carreras de Rally Cross sabemos que son carreras muy cortas. Son coches con aceleraciones más fuertes, con más potencia. Y en montaña, pues oye, tenemos mucha curiosidad por ver cómo va en montaña. Con mucho par, ¿no? Este tipo de coches. Tiene un par muy bestia y potencia es verdaderamente complicado de conducir porque en línea recta a veces no va recta. O sea que digamos que mañana vas a empezar a... Mañana creo que es la peor prueba para estrenarlo, pero bueno, oye, es la que toca y ya está. Empezar a domesticarlo un poco, ¿no? Sí, haremos lo que se pueda, pero bueno, necesitaremos un período de adaptación, creo yo, importante. Después de 40 años de carreras que llevas, que pone ahí esa pegatina... Exactamente. ¿Era este año, no? ¿O era el año pasado? No, era el año pasado. Ah, el año pasado, o sea, que no pudimos... Hice tres carreritas del catalán y nada más. Ah, que digo yo, ¿cómo te surgió el tema de este coche? Bueno, sabes que nosotros siempre nos hemos ido a contracorriente. Todo el mundo se fue al GT3 y nosotros ya nos fuimos para un World Rally Car. Entonces vimos que alguna vez ha funcionado bien, la fiabilidad no nos ha acompañado. Ahora la gente se va armando con GT3 más gordos y nosotros hemos decidido irnos a un proto. Bueno, esto es como que si sigue la estrategia de todo el mundo, tal, hay que cambiar la estrategia, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Exactamente. Igual que la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí. Nosotros encantados de ver coches nuevos y diferentes. Que además es lo bueno un poco del sistema este del Perfumance Factor, ¿no? Que se estrenó ya el año pasado y en el europeo este año. Que te permite, en el mismo grupo, pues mira, está en el grupo 1 del Perfumance Factor, está este coche y pues está el Lamborghini de Formula, que son coches totalmente diferentes de características, de procedencia, de todo. Y van a pelear ahí, más o menos, se supone en igualdad de condiciones, ¿no? Pues es muy interesante. Sí, sí. A seguir manteniendo esa bonita lucha, ¿no? Que tenéis ahí los dos, ¿no? Espero, espero, espero cogerle el hilo pronto y al menos el próximo campeonato que se lo gane por 20 milésimas yo, ¿no? Se lo debe, ¿no? Se lo debe, me lo debe él. Se lo debe, ¿no? Se lo debe, ¿no? Se lo debe, ¿no? Sí. ¿Y las sensaciones que has tenido los pocos kilómetros que has hecho con este coche respecto al otro? Bueno, pues la potencia es muy brutal y en línea recta a veces ya cuesta aguantarlo en línea recta. Entonces es una prueba como Fito, es un pelín más ancha que la carretera que lo probé, pero bueno, la caballería nos sobrará unos cuantos bien, ¿eh? Sí, tú mismo. Está abierto, ¿no? Estás en tu casa. A ver, Dani, vamos a verlo, que a la gente le gusta mucho ver estas cosas. Sí, hombre. Ahí está. 1.150. El ventilador es para el parabrisas, ¿eh? No tenemos luneta térmica. Ah. Ya venía con el coche. Ah, esto. Sí. Exactamente. Sí. Qué guapo, ¿eh? Auténtico coche de carreras, ¿eh? Ya pasa bien. Es que son bien acabados, coches oficiales se notan, ¿eh? Sí, tira el nordeste. Sí, mucho, además. ¿Tira mucho? Muchísimo. Claro, no me extraña porque está aquí Esteban Ballín. Muy buenas. Y digo lo del nordeste porque este señor acaba de sacar un disco, ¿eh? Que no se lo corre, ahora ya toca la guitarra eléctrica como Marnoffle casi. Nordeste, ¿no? Bueno, un poco peor que Marnoffle. Pero poco, ¿eh? Bueno, dale tiempo que eres más joven. No, sí hombre, soy más joven. ¿Eh? Para eso. Yo creo que mi progresión está un poco estancada con eso. Pero Marnoffle tocará mejor la guitarra, pero en conducir coches de carreras va mejor este que Marnoffle. Sí, seguro. Marnoffle lo vi yo en Woodwood y no creo que lo estoy jugando muy deprimido. A ver, si me convalidan las dos cosas juntas, entonces sí, ya se iguala. Ya se iguala. Ya se iguala. En la media, ¿no? Se iguala, exactamente. En la media ganas. Exactamente. Bueno, cuéntanos el disco primero, cómo surgió y luego un poco también los planes que tienes. Bueno, el disco surgió porque llevo unos 12 años o así aprendiendo a tocar la guitarra. Empecé de mayor. Guitarra eléctrica, ¿no? Sí, guitarra eléctrica y española. También. Ah. Y bueno, en un momento del proceso de aprender y de todas estas cosas que tienes que hacer para tocar, pues me dio por empezar a componer y bueno, empezaron a surgir cosas y surgir temas y melodías y historias y entonces bueno, al final pues dije, vamos a tirar un poco del hilo y me coincidió bien porque básicamente fue cuando decidí dejar el Nacional, con lo cual tenía más tiempo también para para los asuntos de la música y nada, me puse, me llevó un par de años largos hacer el disco, pero bueno, al final saqué un disco con 10 temas propios y instrumentales todos. Todos instrumentales. No canta Esteban en ninguno. No, afortunadamente, por el bien de la humanidad y bien un poco surtido en cuanto a estilos y tal. Hay un poco de blues, un poco de soul, un poco de folk, un poco de. Una adaptación de un tema popular también había, creo. Sí, una adaptación de la marcha de Antón, que es un tema tradicional asturiano, un tema fúnebre y bueno, la verdad es que al final el resultado pues yo estoy muy contento y un poco aprovechando la fecha de lanzamiento del CD cuando yo lo tenía terminado y tal, pues bueno, nos decidimos a lanzar el proyecto Montecarlo, que de esa manera podríamos un poco juntar las dos cosas y aprovechar el disco para intentar reunir una parte del presupuesto que necesitamos para Montecarlo y bueno, en esas estamos. Y la idea es ir al Rally Montecarlo del 2022. Eso es. Con Borja. Con Borja de Zola. Odriozola. Es verdad que te habéis dicho rozada, creo. Eso para tomas falsas. Sí, para tomas falsas, no, pero bueno, ahora ya. Con Borja Odriozola. Sí, sí, sí. Y con qué coche? Bueno, pues con lo más barato que hay para ir a Montecarlo, que es un 208 Rally 4. El problema que teníamos es que realmente el coche para mí es secundario, quiero decir, porque nosotros lo que queremos es correr el Rally Montecarlo, pero es que los 208 N3, como el que tenemos para usar aquí en Asturias, no tienen homologación FIA. Entonces, pues bueno, pedimos presupuestos por ahí y lógicamente las dos rodadas motrices es la categoría más barata. Un Rally 2 prácticamente duplica el presupuesto para hacer el Rally. Entonces, pues en principio será un 208 Rally 4, que es lo que más arreglado de precio está. Y la cosa marcha bien? Bueno, va dentro de lo previsto. Sí, de momento el arranque fue muy bueno. Estamos teniendo muy buena, muy buena acogida con la gente, que es fundamental para poder tener luego interés de los patrocinadores. Necesitamos tener difusión y ahí, pues aunque parece una tontería, cada uno que te comparte la publicación, pues te ayuda. Entonces, hasta la fecha estamos contentos. Las ventas de CD marchan bien y lo de los patrocinadores va despacio, pero bueno, va avanzando. Vamos consiguiendo cosas y concretando algunas y otras pendientes de concretar, pero bien. Y el que quiera el CD, ¿dónde lo puede comprar? Bueno, pues en mis redes sociales tengo publicadas los puntos de venta. En Asturias tenemos varios. Hay dos en Gijón, dos en Siero, dos en Oviedo. Hay en Pravia, hay en Vergadeo. O sea, tenemos puntos de venta en varios sitios. Y si no también, pues lo envío yo directamente por correo. O sea, que hay formas de conseguirlo. ¿Y trajiste CDs aquí para firmar? ¿Aquí en el fito? Claro, claro. Tengo en el furgón una caja. Sí, sí. 10 euros, ¿no? Sí. Monta en cualquier sitio al que voy. Así que sí, sí, no tengo. Bueno, ¿y aquí este fin de semana qué? ¿Aquí con este coche? Pues aquí nos juntamos cuatro pilotos del volán que venimos a rodar un poco porque nos falta un mes y medio para empezar la temporada. Y bueno, queremos... Tenéis pique ya entre vosotros. Sí. Una minicopa vais a organizar. Se trata de coger un poco el ritmo, ¿no? De empezar a desoxidarnos un poco y rodar y demás. Y bueno, pues aprovechando que el coche es tan sumamente barato de hacer correr, ¿no? Que prácticamente... Tampoco tenéis dudas en la lección de neumáticos. No, no, no. Agua, agua y agua. Esto no, son serie, estos son de serie, claro. No, no, son serie, no tenemos nada que escoger. Son de serie, no hay nada que elegir. Entonces, pues nada, aquí estamos a rodar un poco y... Y pasarlo bien. Ajá. Bueno, pues nada, oye, pues a disfrutarlo. Y a sacar, por supuesto, Baila Monte Carlo. Sí. Pero la camarita también, ¿eh? Sí, sí. Vende bastantes para que vayamos también. Claro, claro. Y a por el segundo disco, ¿vale? Bueno, habrá que ponerse con ellos, claro. Ah, que el segundo disco ya hay que ponerse ahí. Claro que sí, hay que ponerse con ellos. Bueno, venga, Esteban. Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego. Estamos, Dani. Con Nicolás Bergbe, que es una de las novedades este año. Es un piloto francés muy habitual de campeonato de Francia, de la categoría de la que se llama producción, los carrozados nuestros, que este año empezó el europeo, todavía en Portugal, con buena y mala fortuna, porque fue el más rápido de carrozados, pero al final no entró en clasificación porque el depósito de combustible que llevaba con el nuevo sistema de performance factor no era el de seguridad, sino que llevaba del coche de origen. Entonces lo sacaron de la lista del europeo y lo mandaron a la del campeonato portugués. Pero aquí, por lo que nos ha comentado, va salir ya en el europeo, entonces vamos a hablar con él un poco de... Una buena noticia, ¿no? Que tenerlo en el europeo, ¿no? Porque va a ser uno de los favoritos en la lucha por la victoria. Hola, ¿sabá? Bienvenido a España. Los estores. Es vuestra primera visita a FITO, ¿no? Sí, gracias por la bienvenida. Sí, es la primera vez a FITO, como a Boticas. Después, eso no me género porque me gusta descubrir las nuevas pruebas. En plus, es realmente muy técnico, así que va a haber un buen pilotaje. La lluvia annoncada, ¿no? Porque me gusta mucho porque me gusta mucho. Y mi auto es, creo, muy bien. Aunque no hay cuatro motrices como mis compañeros. Bueno, yo creo que hay algún modo de me defender. En todo caso, vamos a intentar. La más grande dificultad para mí será de bien memorizar la carrera. Porque es muy difícil. Entonces, creo que la primera montaña de la segunda montaña. La segunda montaña, voy a estar en retraso. Porque hay que aprender a evitar los pies. Y luego, si el feeling es correcto, vamos a intentar ir más rápido por la siguiente. Y luego, la segunda montaña. La segunda montaña de la segunda montaña de la segunda montaña, ¿no? Sí. Bueno, eso es algo que me preocupa mucho porque es casi 4.000 kilómetros para venir y entrar a mi casa. Y no marcar de puntos en Boticas, para mí, es terrible. Porque, ¿no? Porque, ¿no? Porque, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿no? Pero, maldita, es 0 puntos. Y, eso es muy difícil. Al menos, ¿no? Al menos, fue la mitad de puntos. Al menos, ¿no? 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 Es una, ¿no? ¿La diferencia es un poco más? Sí, ¡ah, sí! Ah, sí. No, no! No, no, no. En plus, yo soy penalizado y mis compañeros no marcan los puntos en la categoría. Entonces, no es bien, creo. La FIA debería ser menos rigida, y debería me decir de cambiar después, por lo que no era peligroso. Es un montaje correcto de Carrera Cup en usina, pero no hay el número que la FIA demanda. Por esa razón. Y entonces, esta semana, hemos trabajado sobre la coca. Con el dinero para comprar el material, no es bien para mí, pero tenemos que obedecer a la FIA. Aquí el principal favorito de la Boteca Terro es el Brasil, y por él, es como vosotros, es la primera vez. Pero también Fomona, que vive aquí, conoce muy bien, es muy difícil. Yo creo que Fomona, al principio de los semillas, va ser más rápida que nosotros, logicamente. Y por ejemplo, quiero agradecer José, creo, Fomona. Porque es él quien me ayudó a encontrar el material para poder ser en el campeonato de Europa. Y así, concurrente con él. Es realmente un buen espíritu sportivo. Y así. Y yo agradezco José, es formidable de su parte, de haber hecho eso. Él le gusta se batre. Y todo el mundo debería ser así. Sin embargo, no siempre. Pero en todo caso, realmente, bravo a él, es genial. ¿Vale? Vraiment. 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 Gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, Dani. Pues ahora, señor Daniel Oceán Bermúdez, no me digas que te vas a acordar de todo. Ah, me procuraré más o menos. Porque si me dice ahora mismo que se acuerde de todo, yo ya me caigo de falda. Más o menos. Más o menos. Bueno, empezamos hablando un poco de lo que había pasado la semana pasada. Bueno, primero le damos la bienvenida, primera vez que venía en España, efectivamente, primera vez que vine al FITO, primera vez también la semana pasada en Boticas. La semana pasada en Boticas, como decía yo antes, al final no lo dejaron salir en el europeo por un tema de la homologación del depósito de combustible. Y él decía, claro, que fue una auténtica lástima porque, claro, son muchos kilómetros desde casa para llegar hasta allí y luego no puntuar. Y encima hizo, al final, los mejores tiempos de su categoría, ¿no? Pero bueno, son las cosas del reglamento. Y entonces, él decía, claro, que la FIA, que tendría que haber sido un poco más flexible en ese tema, decirle, pues, advertirle y dejarle cambiar para la siguiente carrera. Bueno, la regla es la regla, se aplicó y ya está. Le comentaba hoy también, claro, que se dio la paradoja de que él no puntuó, pero al no participar él, se bajó del mínimo de participantes del grupo, que son tres, quedaron solo dos, Fombona y Brasci, y entonces puntuaron la mitad. Y él decía, claro, que también le parece muy injusto, que por culpa, digamos, de él, también se ven perjudicados sus rivales, ¿no? Es una cosa paralógica, ¿no? Pero bueno, fue lo que ocurrió, una cosa muy curiosa, ¿no? Y entonces, esta semana, pues, ya tiene que resuelto el problema y él nos decía que sí y además que le daba las gracias especialmente a José Antonio Fombona, porque gracias a Fombona, pues, había conseguido el material, las piezas que necesitaba para hacer el cambio y tener el depósito ya que le permite salir aquí en el europeo. Entonces, él decía que estaba muy agradecido y que demostraba un gran espíritu deportivo. Él decía, José, como pronuncian ellos en francés, José, el José, que le estaba muy agradecido porque eso, es un rival, pero que le había ayudado a ser su rival aquí, ¿no? Porque si no, pues, para Fombona, pues, digamos, un rival menos, ¿no? Pero no, o sea, como le decíamos dos, a Fombona le gusta tener rivales y batirse, ¿no? Y él decía eso, que le apreciaba mucho eso, ¿no? Luego nos comentaba también que esta subida, claro, que es muy diferente, o sea, de mucho viraje, muy difícil de aprender. Y él decía que mañana, sobre todo, va a dedicar las primeras, sobre todo a las primeras mangas, en el que dice, voy a estar muy atrás porque voy a ir más que nada aprendiendo. Bueno, intentar memorizarla, pues, es una subida muy difícil, ¿no? Por otro lado, decía que el agua a él no le asusta nada, que es más, que se le da bien ir en agua, que luego el Porsche, la motricidad que tiene en agua siempre es muy buena. Nos explicaba luego al final también las características del coche. Es un coche propulsión trasera, con mucho peso atrás, con el motor detrás del eje trasero, como es clásico en los 911, y que eso ayuda a tener más motricidad en agua, aunque, por otro lado, en las curvas rápidas, pues, hace que el coche también derive más, ¿no? Y sea también difícil de conducir. Y luego, más cosas que comentamos, pues, ahora mismo... No puede ser, Dani, que no te acuerdas de nada, desde luego, pero vamos a ver, que no se acuerda de nada. Yo ya tenía que estar en el suelo. No es que sea alguna cosa más. Bueno, sí, características técnicas del coche, efectivamente, al final, que le preguntábamos, y él decía que tiene alrededor de 650 caballos, puede llegar a dar 680, pero eso hay un tema técnico que ahora no pueden resolver aquí, y entonces van a conformarse, entre comillas, con 650, decía que, de todas formas, en Mojao, van a ser más que de sobra, ¿no? 650 caballos. Y de peso está en 1.200 kilos, que está bien un poco un defecto de este coche, porque, claro, con respecto, por ejemplo, al de Bracci, el Mitsubishi de Bracci, que luego lo veremos, que está por ahí, tiene más de 800 caballos y menos de 1.000 kilos. Y luego el otro rival que está en el grupo, pues, es José Antonio Fonbona, que el Lamborghini ahora está en unos 1.200 kilos, y de caballos no sabemos cómo está en esta última evolución, tenemos que hablar con José Antonio, que nos lo cuente. Y luego hablábamos de los rivales y le decíamos, bueno, y creo que hay otro más, y le decíamos, sí, de la casa. Y dice, efectivamente, que yo es un piloto que no conozco, me han dicho que es un buen piloto, le confirmamos, efectivamente, es muy buen piloto. Y dice, pues, yo creo que entre los cuatro que va a haber una lucha muy bonita y muy deportiva, y que espera eso, divertirse, y que nos divirtamos viéndolos también nosotros, que va a ser una pelea interesante entre los cuatro. Y no va a haber problema, en principio, de que las puntuaciones vayan a la mitad. No, esta vez, no, porque ya hay cuatro participantes. Aunque salgan en los cuatro mañana, pues, ya puntúan todos el total de puntos. Independientemente de que luego uno rompa o tal, solo los que salen. Vale. Pues, nada, ¿por el Tucán les pregunta o no? No, por el Tucán no, es un patrocinador, supongo. Sí, por el Tucán, Tucán Ferrer.com. Bueno, pues... Echamos un vistazo al coche. Vamos a ver el coche, y como siempre, yo sorprendido por este señor, porque, bueno, en fin, ya de que hable al francés como lo habla, que luego, pues, encima se acuerda de todo. Yo cuando estaban pasando los minutos, y todo en francés, todo en francés, digo, ¿este se va a acordar de todo? Pues, fíjate. Bueno, ya, luego cuando lo oiga, igual se me pasó. Bueno, bueno, pero más o menos, ¿eh? Más o menos, creo que sí. Más o menos. Bueno, pues vamos a ver el coche. Más o menos. Oye, Dani, la última vez que vimos a este señor, iba con un vehículo más pequeño, ¿no? Sí, hombre, pero sí que creció él y creció el coche también, claro, ya no es junior, ahora ya es senior. Es un paisano ya, mira, ¿qué tal Gonzalo? Gonzalo Lavañas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, 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 al final decidimos cambiar de montura y compramos la norma, la norma M20F, que con el motor pequeño, el 2 litros, para aprender, ir poco a poco, en lluvia, en seco, que hoy, bueno, este fin de semana nos da lluvia, así que poco a poco ir aprendiendo y la vamos a ir desarrollando y luego ya en un futuro pues ya veremos los planes que hay. Pero ahora aprender, al final hemos cambiado la postura de conducción a casi tumbados, le hemos metido el DAS, hemos metido varias cosas y poco a poco hacerme a ella y ahí dando que hablar un poquito en el Campeonato de España. Muy diferente el pilotaje del CM, ¿no? Se parece en nada, en nada. En curvas, es impresionante lo que agarra. Yo creía que, claro, la primera vez que la prueba dice, no voy a ir tan... Y luego ya te dicen, no, no, dale más que puedes, dice el ingeniero, dale más que puedes. Y luego ya ves todo lo que agarra y es que es inimaginable. Eso es la aerodinámica, que hay que atreverse, ¿no? Hay que creerse. Hay que creérselo, efectivamente. Cuando vemos, yo me acuerdo cuando estaba con Talex, que yo no me imaginaba esto en ningún momento y yo veía los vídeos de la parquete y decía, wow, esto es imposible. Pues luego ya poco a poco, pues sí que va saliendo, pero con calma. Al final, los 20 años, necesito experiencia. Tienes tiempo para aprender, ¿eh? Sí, sí, sí. También empezar ya desde joven ya con un coche de estos, oye. Claro, decidimos comprar esta barqueta y no un TM, porque dijimos, mira, compramos algo ya, que es homologación fía, pura y dura, que podemos correr europeo, podemos no correr el campeonato de España, y desde los 20 años acostumbrarnos única y exclusivamente a las barquetas, para poco a poco ir dando los saltos, ¿no? Vamos a que la vayan guardando, que si no se va a mojar, guardadla, guardadla si queréis, aquí a gente del equipo, para que puedan pasar los otros. Espera, 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 que la gente te va a mojar. Que tenemos aquí, si no montamos aquí, tráfico. Efectivamente, que es lo más importante. Bueno, o sea que aquí, ¿cuántas pruebas saliste con esta? ¿Proviste? He hecho en pruebas, que lo hemos estado calculando antes, 32 kilómetros en total. Hemos hecho la cabrera, que bueno, todo el campeonato de Madrid, solo que la primera prueba tuvimos un fallo con la electrónica, que ya lo solucionamos, y luego la última me rompí la mano, pero todas las demás, las tres restantes, las corrimos, y la verdad que mucho mejor y más arriba de lo que me esperaba. Porque en el Bellón, por ejemplo, vinieron gente del campeonato de España y quedé tercero, y la verdad es que muy contento, se comporta espectacular. Eso sí, como se vaya, se va. Ya, hay que procurar que no se vaya. Efectivamente. Y aquí os habéis juntado unos cuantas, ¿eh? Va a haber una guerra bonita, ¿eh? Estoy encantado. Estoy un poco preocupado con el tema de la lluvia, que nunca la he probado bien bien en lluvia, pero joder, ir por el paddock y ver que si no es el campeonato asturiano y el campeonato de España, las M20Bs, las Fs, las FCs, el Wolf, la Radical, es que está... Y puedes aprovechar para hablar con estos monstruos del Europeo y que te den algún consejo, ¿no? Eso lo voy a hacer seguro. Claro, claro. Seguro, seguro. Oye, lo que tienes es que te vas a mojar, claro. Estoy descapotable. Esto nos va descapotado, claro. Nos me meto un paraguitas para cuando acabemos y ya está. Sí, sí, sí. Bueno, nada, Gonzalo, pues oye, encantado de volver a verte. No, encantado yo de poder veros y otro año más, gracias a Dios, que el año pasado, por desgracia, no se pudo, pero este año a tope. Este año te vamos a ver a todos por ahí, ¿eh? Seguro. Perfecto, genial. Pues nada, oye, que se te dé muy bien y a disfrutarlo y a seguir aprendiendo. Hablamos al final de la semana del fin de semana. Hasta luego, hasta luego. Estamos viendo el paisaje asturiano, con las nubes así, así, lloviendo un poquito. Mañana creo que va a ser peor. Y Dani, estamos con una persona que, bueno, perfectamente podía estar... Sí, tenemos aquí, ahí arriba del todo, a un antiguo ganador de esta carrera y antiguo campeón de Europa, de montaña. Sí, sí, sí. Que podía haber llegado todavía mucho más lejos, ¿no? ¿Qué tal, Ander? Ander Vidariño. ¿Qué tal? Estoy aquí, encantado, encantado de estar aquí en el Cito. Y nada, una carrera que nos gusta mucho a toda la familia. Mi padre, mi padre es un enamorado del Cito. Hemos ganado, no sé si me decía que entre los dos siete veces, antes venía hablando con él y me decía, entre los dos hemos ganado siete veces allí. Y nada, una subida muy técnica. No sé, es de las más lentas del europeo, pero es de las más técnicas y es de las más complicadas. Yo, en mi época, esta junto con el Mondor eran las carreras más técnicas y más complicadas que podías correr. Echándolo de menos, pero... Subir por aquí con un 3.000 como aquel, ¿eh? Con el Fórmula 3.000. Sí, a ver, el Fórmula 3.000 era un coche un poco más nervioso que las barquetas actuales, aunque tengan más potencia ahora. De hecho, nosotros, cuando corrió Lionel un año en el que quedó segundo mi padre y yo luego gané 2005 y 2007, no llegamos a hacer los tiempos que hicieron las barquetas CN 3 litros sin bridar. O sea, es una demostración de que aquí una barqueta se desenvuelve mejor porque es un coche más ágil, más, digamos, más noble para este tipo de trazado. Es un trazado muy, muy técnico en el que hasta un año, por curiosidad, el otro día estaba mirando, en el que hasta hace, en un año que llovió, un CM hizo el mejor tiempo, ganó por delante de los del europeo. Sí, pero pelo roja con la silva. Sí, claro que eso demuestra que es una subida muy, muy técnica. Y ya digo que en mi época era la más técnica del europeo junto al Mondor, ahora el Mondor no se hace más. Sé que hay nuevas carreras en europeo, entonces no sabría decir si era más técnica o no, pero entre las dos, tres más técnicas, seguro. Bueno, el caso es que aquí no estás con un volante entre las manos, que seguramente te gustaría. Nada, este fin de hemos venido a trabajar, somos distribuidores oficiales de neumáticos Agón desde el año 2004 o 2003. Y este año tenemos, digamos, la exclusiva en los neumáticos para los CM promoción. Y bueno, también tenemos otros clientes en GTs y en barquetas grandes y en turismos. O sea que está bien porque vemos a los clientes con los que normalmente hablamos por teléfono o por e-mail. Y bueno, pues está genial verlos a todos en persona. Darles un poco de apoyo técnico, no solo con montaje o tal, sino recomendando presiones, viendo un poquito qué cosas hacen. Y si nos hacen preguntas, pues decir qué es lo mejor que pueden hacer. Y bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Y preparando ya el compuesto de agua, ¿eh? Sí, en el fito es típico. Aunque yo los dos años que corrí, en 2005 y 2007, alguna manga tocó húmeda. Creo que fue el warm-up. Pero los dos años corrí en seco. Los dos años corrí en seco. O sea que tuve esa suerte. Sí, porque aquí no es habitual. Hay que esté seco todos los fines de semana. Para los neumáticos de los CM, aquí siempre se busca en montaña lo más blando posible. Pero ellos por reglamento tienen que durarles dos fines de semana de oficial. O sea, tienen que hacer seis mangas. Sí. Entonces, ¿el compuesto que tenéis, el más blando de la gama o no? ¿Tenéis que ir a un poco más...? No, no es el más blando de la gama, pero es un compuesto bastante blando, pero que aguanta. O sea, ellos al final lo que hacen es en los entrenamientos salen con otro neumático y tienen un neumático que solo los usan para las carreras. Hombre, lógicamente va mejor al principio que al final, como todo neumático blando de montaña. Pero es un neumático que está súper probado en los CM. De hecho, yo he probado bastantes personalmente en nuestro circuito en la época cuando sacamos este neumático. Este neumático lo desarrollé yo para Abón en el año 2009 en nuestro circuito. Y este circuito, este neumático, la peculiaridad que tiene es que es de Kevlar. Entonces hace que sea un neumático súper ligero. Y que por esto, el hecho de llevar menos peso y luego la carcasa sea de Kevlar, pues funciona con los CM fenomenal. O sea, es una combinación que hace que vayan muy muy bien. Yo personalmente, luego he probado neumáticos radiales de medidas estas normales, en milímetros y tal. Un poco más anchos, más grandes. Me ha gustado, pero los pilotos que lo han ido probando en montaña, pues yo lo probé en un circuito, siempre han vuelto a este. Sí, o sea, hablas con ellos y te dicen, no, el otro va muy bien, pero este nos gusta un poco más. Entonces, bueno, cuando la Federación Española habló de tener un neumático único, nosotros propusimos este porque sabemos que es el que la gran mayoría de los pilotos prefieren. ¿Tenís más o menos calculado desde nuevo a después de seis mangas de carrera? ¿Qué diferencia puede haber en tiempos? No, sinceramente no lo sé. Lo veremos, lo iremos viendo este año. Los pilotos seguramente ya lo saben, porque ellos ya han corrido el año pasado con, o el año pasado y el anterior y el anterior. Hombre, imagino que, no sé, debería haber una diferencia de un segundo y medio, una cosa así. Luego también depende del piloto. En montaña de una manga a otra cambia mucho y antes estaba hablando, no sé si a con Benito o con Adrián, que lo normal, o sea, en montaña es complicado. Claro, porque en un circuito tú sabes que un neumático nuevo y ya has dado mil vueltas, mil pasadas y le sacas el jugo desde el principio. Y en montaña, claro, en la primera manga de carrera, cuando pones el neumático nuevo, igual es tu tercera subida del fin de semana. En cambio, en la cuarta, ya vas al domingo, en la cuarta o en la quinta, metes el neumático nuevo, el neumático tiene dos, tres pasadas. Y hay pilotos que mejoran, porque son ellos los que mejoran. Hay más mejoría en ellos que porque empeoran el neumático, ¿no? Exacto, hay pilotos que mejoran, en cambio hay otros que son capaces de extraer del neumático desde la primera pasada todo lo que tiene y en cambio, pues en la segunda ya empeoran, ¿no? Entonces, yo creo que ahí varía eso, el piloto, lo que cae el neumático, lo que mejora el piloto o no. Y luego también hay gente que tiene el coche arreglado de tal manera que, pues quizá aprovecha más el neumático nuevo, pero luego se degrada y funciona peor. Y otros pilotos que, pues no sé, que otros reglajes, perdón, que el neumático igual nuevo no lo aprovechan tanto, pero a lo largo del fin de semana mantienen más prestaciones. Entonces es complicado, no es algo que sea una ciencia exacta. Hay menos en montaña, hay menos en montaña. Como en el circuito, y esto que se habla mucho de la Fórmula 1, el tema de los pilotos esos, una virtud, ¿no? De un piloto que conserva más los neumáticos o menos, aquí además que no hay calentadores de ruedas, que desde que salís aquí hasta que salen en salida hay bastante tiempo. Las temperaturas me imagino que serán muy frías al principio. ¿También es importante a lo mejor el no forzar las primeras curvas hasta que coge temperatura o...? No, al final una subida yo creo que el piloto va todo lo que puede desde el principio, ¿no? No es como en un circuito en el que sí puedes guardar neumático. Aquí yo creo que el que guarda neumático durante toda una subida es porque se puede permitir no apretar, porque va holgado, ¿no? Sí, es verdad que en el Campeonato de España no pueden usar calentadores, en europeos sí, entonces... Claro, aquí lo que no sé es cómo harán los pilotos que corren el nacional y el europeo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Elegir o cómo es la historia? Sí, si hacen calentadores, entonces no puntúan en el Campeonato de España. Claro, para el reglamento del Campeonato de España no hay calentadores. Es una faena, ¿no? Porque realmente... Sí, se ven lastrados en el otro, ¿no? Tienen una desventaja... Es una faena porque el piloto que participa en el Campeonato de España y quiere pegarse con los gallos del europeo está en un poquito de inferioridad de condiciones. Y hay otra opción también, que el europeo, el número de neumáticos es libre, en el español tiene que ser un juego de neumáticos también para las oficiales. Y más, cómo van estos dos. Exactamente. Que estos van con bastantes juegos por fin de semana, sí, 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 eso sí. Pero bueno, no, yo lo de la limitación de juegos lo veo bien. Sí que es una pena lo del tema de los calentadores porque, bueno, pues porque hay, yo creo que hay pilotos en el nacional y coches en el nacional que, pues bueno, que podrían optar a estar igual más delante y, bueno, no sé, es un poquito una pena para ellos. Bueno, pues nada, a ver, y mañana se probará, mañana y pasado, se probará el compuesto este, a ver cómo resulta, ¿no? Y nada, no sé si te vamos a volver a ver pilotando por ahí en algún momento, ya está retirado. No, 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 este año iba a correr, pero, en la NASCAR, pero, pero bueno, por cosas de, que me avisaron muy tarde, he decidido, pues no correr el campeonato, porque era una locura empezar tan tarde. Y nada, pero si algo correré, no os preocupéis, me veréis por ahí. Muy bien, pues venga, gracias, hasta luego. Peñat A, positivo, Peñat A, positivo. Peñat Población. Es un tío positivo, Peñat Positivo, sin duda, sin duda, positivo y valiente, porque mira, traes este aparato aquí para correr en montaña, ¿eh? Sí, mira, bueno, os voy a contarnos el que es. Sí, aquí está, ¿qué tal, Peñat? Hola, buenas. Bueno, ¿tú dónde vienes? Empezando, pues... Del País Vasco, y bueno, es un coche que corrió en circuitos en Francia entre 2016 y 2017. Fue un campeonato bastante reconocido en Francia, hubo pilotos de mucho renombre como Loeb, Ander Vilarinho, que por aquí hemos hablado antes con él, pilotos del DTM, y bueno, y al final fue un campeonato que llamó mucho la atención en ese país, porque eran coches que al final iban muy rápido, eran bastante agresivos de conducción, sobre todo es lo que estos coches allí llamaban mucho la atención, que en vez de pasar a la época que estamos yendo GT, de coches potentes, que aunque tengan peso, al final acaban yendo rápido, pero esa sensación de curva rápida no la tenemos, y estos recuperaron ese sentimiento, que es lo que comentábamos con Ander, que era lo bonito de ellos. Y nada, tuvimos la oportunidad de... Luego salieron de la Copa, corrían en el CERN, el Campeonato España Resistencia, corrieron en Francia también otras categorías, y al final pues nos decidimos de por qué no probar con uno de estos en montaña, y aquí estamos, aquí estamos para ver lo que, poquito a poquito, adaptándolo y a ver lo que sale. ¿Cuánto hace que tienes el coche? Lo tuve, lo compramos en febrero, y hemos ido a probarlo tres veces al circuito, pero no hemos podido probarlo en lluvia, que queríamos, la última vez fuimos queriendo, porque en principio iba a llover y no llovió, y mañana en principio va a llover y va a llover, o sea que eso es así. Mañana lo vas a probar en lluvia. O sea que ya veremos lo que sale para mañana. Está chulo, ¿eh? Características técnicas más o menos, peso, potencia... Este coche está con el kit de resistencia aún, y está en 920 kilos y 330 caballos, es un motor V6 de Nissan 350Z, y bueno, cuando los ponían en categoría sprint, conseguirían bajar los 850 kilos o así. Y bueno, luego la gran partícula, que es lo que se ha comentado mucho por aquí, y bueno, por todos los lados en estos coches, que allí se vio mucho porque al final ya se conocían otros tipos de estos coches, es que llevan un eje rígido atrás, y llevan un 100%, no llevan autoblocante ni diferenciales, es un 100% como un car. O sea que vas a dar espectáculo, vamos. No se mueven, no se mueven. Es el concepto, digamos, un poco que, pues eso, como hablamos con Anderu, un poco al final, son coches que son muy prototipos. O sea, si se van, se van. No es por la concepción que tiene el coche, pues al final con un eje rígido consiguen hacerlo trabajar, y bueno, pues veremos a Aero Montaño lo que es, lo que sale, ahí andamos. Si sales aquí en el FITO, ¿vas a hacer algo más del campeonato? Me gustaría hacer las pruebas de la península, y si se puede ir a la Hicklin Master a final de año a Falperra, eso sería un sueño. O sea, eso sería una cosa, creo, de las más bonitas que pueden pasarle a un piloto de montaña. Entonces, bueno, las de la península, sí. ¿Alguna en alguna isla? Pues ojalá, pero al final el traje y todo manda, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda, sí. O sea, que alguna más del campeonato deberemos. Bien, bien, eso está bien. Encantado de que haya coches nuevos. Sí, por supuesto. Es un poco lo que comentábamos antes también, que el tema del performance factor es la ventaja que tiene ahora, ¿no? Que cualquier tipo de coche puede correr ahora en montaña en carrozao. Hace años nos quejábamos, tienen que dejar correr a todo con que tenga las medidas de seguridad. Bueno, pues justo eso es lo que tenemos ahora. Ahora puede correr cualquier carrozao que cumpla las medidas de seguridad, que pide el reglamento, y luego simplemente en función de las prestaciones, del peso, de la aerodinámica, de las dimensiones, se le coloca en una clase o en otra. Que a ti te ha tocado con Humberto Yances, va a estar la cosadula, ¿no? De Skoda, sí, sí. Pero bueno, al final, oye, el performance factor, hemos estado hablando con pilotos por aquí, y creo que es la cosa más legal que existe. Al final estaremos con quien tengamos que estar, y por una vez, todos nos contamos realmente lo que tenemos, porque ya nos importa menos, porque vamos a estar en una categoría. Entonces, creo que es muy importante y bonito para la montaña realmente haber encontrado su tipo de categoría, y creo que estamos todos de acuerdo en que es muy interesante y es lo que se merece la montaña. Pues ya es difícil de poner a todo el mundo de acuerdo, ¿eh? Pero esto, yo digo que esto es como lo de la amnistía fiscal. Esto legaliza las trampas, entre comillas. Quiero decir, ahora ya no hay trampas. O sea, tú antes tenías que ir por la ficha, entonces claro, no podías meterle más cilindrada, no podías quitarle peso, no podías ponerle más alerón, porque realmente no te lo permitía la ficha de homologación. Ahora puedes hacer lo que quieras. Cuestión de imaginación y de presupuesto. Ya te colocan en donde tienes que estar colocado, vamos. Si hay gente, por ejemplo, que con el PF que igual tiene un PF alto, o sea, que está en los últimos de una clase X, pues bueno, le pones 10 kilos o 20 kilos y te vas a los buenos de la clase anterior. Entonces te da ese juego que es lícito y al final también va a hacer que los pilotos, digamos rápidos, consigan estar realmente, o sea, pues eso, que te das un poco atrás, un poco más para adelante, al final el piloto y el preparador rápido siempre va a intentar estar donde puede ganar la categoría y al final eso va a dar mucho, eso da de espectáculo. Bueno, pues vemos un poco el coche, ¿no? Por dentro, a ver cómo es y por fuera. Que no le hemos dicho, es un midjet. Un midjet. El coche, bueno, ahora no tenemos el volante, lleva un sistema de levas en el volante, un sistema que es muy bueno, es el mismo que llevan las normas, ya sean de Faglioli o de Petit o de Iraola, la antigua, es un sistema hidráulico que es muy, muy, muy rápido. Bueno, tenemos un dashboard, que tenemos mucha información también y, bueno, luneta térmica, limpia parabrisas, este coche lleva botones para radiadores de grupo y de caja porque está con el kit de resistencia y, bueno, no puedo desmontarlo porque es un poco... Espera, espera, espera. El motor es delantero también, que mucha gente, no, estos motores están delante en el coche. Se ve aquí el motor. Y luego lo que había era carrocerías de diferentes marcas, ¿no? Sí, eso es. Por ejemplo, el Tesco, BMW. Este BMW, tenemos una Audi, hay Citroën, hay Mercedes. Sí, sí, hay una gama... Es un poco de nada... Es un solo, ¿eh? Es un solo, ¿eh? ¡Barrillo! Bueno, bañad, pues oye, muchas gracias, que vaya todo muy bien y nada, eso. A probarlo en agua, ¿no? A probarlo en agua, tope. Muchas gracias a vosotros también. Venga, hasta luego. Venga, la temporada en marcha, Dani, y tenemos caras nuevas este año en el campeonato, ¿no? Exactamente, tenemos aquí un piloto que ya lo hemos visto el año pasado en las pruebas de Levante, pero que este año se nos anima ya a venir al norte y a hacer más carreras de campeonato de España, que es Tony Arrufán. ¿Qué tal, Tony? Bien. ¿Estás animado, no? Al final. Al final, sí. Mandaba la beca en la Federación de Cataluña y nos hemos animado a venir. ¿Y te vamos a ver entonces en las pruebas? En la mayoría, sí. En alguna Canaria, si es o no, porque nos pilla un poco lejos y no nos llega para el de Cataluña, pero en las Antares, sí. En principio, si todo va bien. Bueno, presentate, anda. ¿Quién es Tony Arrufán? Cuéntame. Bueno, Terrenfán soy yo, tengo 23 años. Y voy con el Silver LS3, lo estrenamos el año pasado, hicimos dos carreras, ¿no? Pero que sí. Sí, que se empaña las gafas. Que voy empaña las gafas. Se empaña con las mascarillas estas. Y nada, soy de cerca de Barcelona. Y ese soy yo. ¿Y qué, antes de correr con este vehículo, habías participado con más coches? Sí, con un S2 un año y con un GT Turbo dos años. Y quedé campeón de Junior de Cataluña y de Históricos. Y aparte de eso, ya nada más. ¿Y con este qué? Bueno, con 23 años tampoco, oye. Está bien. Bueno, el año pasado unos problemas, pero nada que no se pueda arreglar y el momento va bien. ¿Y lo que has mirado de aquí del FITO, qué te ha parecido? Yo miraba vídeos y parecía muy ancha. Llegas aquí y todo se va haciendo así. Hay que ajustar mucho al guardarraín, ¿no? Sí, sí, sí. Encima ha mojado, pero bueno. ¿Cómo se te da el agua? Pues corrí el 1 el año pasado, pero justito. Bueno, este fin de semana va a salir maestro. Curso acelerado. Sí, curso acelerado de pilotaje en agua, ¿no? Sí, sí. Está nada, muy bien, ¿no? O sea, que pues nada, a ver si aguanta el coche. Tienes ganas de salir. Sí, quiere salir, quiere salir. Bueno, ¿me presentas al equipo? Claro, es mi padre, mi madre y mi novia. Padre, la madre y la novia, ahí ayudando como tiene que ser, ¿no? Juntos. Muy bien. Bueno, pues, oye, lo dicho, ¿eh? Que a disfrutar el fin de semana. Muchas gracias. Y que salga bien y nos seguiremos viendo por ahí, ¿no? Sí. En las carreras, ¿vale? Espero que sí. Venga. Gracias. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ya estamos en el hotel donde nos quedamos aquí en Cajasonís, Hotel Grande. Exactamente. Y fíjate tú quién se queda en este hotel también, Dani, que según llegamos aquí al hotel… Nos quedamos aquí los mejores, ¿eh? Nos quedamos los mejores, ¿eh? Sí, fíjate, 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 fíjate. Mira, ¿quién está ahí? Simone Faioli. Aunque esté con la mascarilla, ¿eh? Se la reconoce. Sabemos que es él, ¿no? Sí, sí. Sabemos que es él. Reciente vencedor en esa apretadísima… En la rampa de boticas y vamos a hablar un poco con él, que nos cuente cómo fue el fin de semana, que nosotros lo vimos por internet. Pero claro, una cosa es verlo por internet, otra cosa es que te lo cuente el protagonista, Ahí estamos, esto es un lujo. Todo un lujo. Claro, todo un lujo. Pues hala, dale al italiano. Buenas tardes, Simone, y cumplímente por la gara de la semana esa, ha sido fantástica, ¿no? Gracias, buenas tardes a todos. Sí, es stata una bella gara, una bella emoción, muy cerca con Cristian, pero al final nadie se esperaba este final, pero no hubo encontrado el correcto setup en la vehículo, y como el Pirelli se ha ido muy rápido, y ha llegado al resultado en el periodismo. Pero es una cuestión de aseto o una cuestión de palle? A un poco, nos cuore siempre todos y dos juntos. Cómo le palle, pero también el aseto, la goma ha funcionado y por la fortuna Cristian ha elevado un poco el tiempo, muy contento. ¿La piogia que llegue la domenica, ha desconvolido un poco la situación? Purtroppo la piogia al meteo no podemos comandar, entonces es siempre difícil la gestión del meteo, ¿no? Sí. 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 ¿Con la piogia o con la schiuto? No podemos saber, no podemos saber, todas las garras son una gara a sí, una aventura nueva, y vamos a intentar hacer lo mejor posible con las condiciones que tenemos. Sí. Y luego veremos. Al final creo que el nivel con Cristian es muy cercano y con lo slick o con el bagnado siempre difícil. Las diferencias son pequeñas siempre, ¿no? Boticas era la primera vez, el campeonato, la primera vez por ustedes, también por los dos. ¿Cómo has encontrado la gara, el percorso? Sí. Yo pienso que Boticas sea una de las garras a nivel organizativo migliore que hubiera mai participado. Todo perfecto, el percorso muy seguro, la organización ha funcionado en un modo eficaz, la logística era todo perfecto y pienso que realmente era una bella gara que merece el campeonato europeo. Este año el campeonato ha la novedad de lo que se llama el Best Performer, ¿no? Dicemos que para ustedes el campeonato de Europa, dos años hace, son todos y dos campeones, y es una situación un poco difícil de explicar para el público, ¿no? Dos campeones. Este año puede suceder todavía la misma situación, pero hay esta clasificación, que no es digamos oficiales, pero para ustedes es la más importante o no? Dicemos que sea yo que Cristian ganamos el punteo en el grupo, pero para nosotros es importante vincernos la gara y daremos el máximo para intentar ser más rápidos, como para todos, creo. Entonces, sí, esta es una clasificación que la FIA ha añadido, pero en este momento no sirve, es valioso para el punteo, pero creo que me gusta ser la mejor performance, así que hacemos el máximo para ser más rápidos. Sí. Sí. El año pasado, la estación del campeonato de Italia, ha terminado un poco el guiagio, ¿no? con el reclamo de Cristian. ¿Se ha inclinado un poco el rapporto entre los dos y ustedes o no? La situación es similar como era. Sí. Es normal que cuando hay un reclamo del tipo, no hay tanta confianza en el tuyo, pero a veces puede ser llevado a los partners que tú tienes, ¿no? De los varios motoristas, de los partners de la tuyo, entonces los controles normales que existen en las garras me ha gustado, pero es parte de las carreras, y el el rapporto… es justo que, de repente, se remue como antes. Sí. Por vos es una satisfacción, ¿no? Ese reclamado y todo es conforme, ¿no? Sí, sí. Yo, de esta situación, me he llegado más fuerte de antes, porque me he llegado vittorioso de la gara. Es una máquina totalmente regular, así que para mí es una satisfacción. ¿Voy continuar con la norma, con el motor 3000 atmosférico? ¿Has asciado la nueva con el 4x4, la tracción integrada? Bueno, tenemos una máquina en el equipo que tomó Fabián Budubain y comenzaremos, no hemos testado, pero comenzaremos a trabajar, pero creo que con la flancha esta máquina haya perdido mucha potencia y la máquina es un poco más pesada en el 4x4. En las garras puede ser muy eficaz, en las garras un poco menos, pero para nosotros es una vettura que nos sirve de desarrollo para un futuro de la Paispeak. ¿Sareía mejor mañana en el 4x4, no? Pero en la garras de velocidad no tanto, ¿no? Es seguro, seguramente en los percores como el Fito, cuando hay poco grip, la vettura 4x4 te da una buena seguridad, pero sabemos todos que las garras no sabemos nunca a qué andamos en contra. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, buena suerte. Y no sé si Dani me va a traducir todo esto ahora. Lo intentaré. ¿Por qué? Muchas cosas las entendemos del italiano, pero otras tendrás que traducirlas. Sí, bueno, más o menos comentábamos un poco cómo fue el fin de semana pasado en Bóticas, ¿no? Que decíamos que fue muy igualado. Él nos decía que había sido sobre todo un tema de que habían dado con la puesta a punto adecuada y que luego los neumáticos periodes habían funcionado muy bien. Yo le decía, bueno, fue cuestión solo de puesta a punto o también de pelotas, ¿no? De charla. Y él dice, bueno, tienen que ir las dos cosas siempre. Una solo no vale, la otra sola tampoco, ¿no? Con las dos cosas juntas. Entonces, bueno, salió todo muy bien y consiguió la victoria, que era muy satisfactoria, obviamente. Le preguntamos por la carrera de Bóticas, que era la primera vez que se hacía en el Campeonato de Europa. Nos dice que es, probablemente, una de las mejores, de las carreras mejor organizadas de las que ha estado nunca, y él ha estado muchas carreras, porque la verdad es que le gustó muchísimo el recorrido muy seguro y la organización perfecta en todos los detalles y que es una carrera que, desde luego, es la primera vez que entraba en el Campeonato y que merece continuar en el Campeonato de Europa, ¿no? Luego hablábamos un poco ya de este fin de semana del FITO, de cómo se presenta. Y dice, bueno, que obviamente entre él y Cristian, que está siempre muy igualado todo, yo le decía, si a él le beneficiaba que hubiera agua, como se espera para el domingo, dice que, bueno, que no se puede saber, que realmente hay un poco que adaptarse a las circunstancias y sobre la marcha ver cómo va la situación y que, bueno, que las diferencias probablemente sean pequeñas, ¿no?, porque entre ellos dos siempre son muy pequeñas. Le comentaba también que el año pasado hubo una cierta polémica al final del Campeonato de Italia en la última prueba del Campeonato, ganó Faioli y le reclamó Merli. Y, entonces, le decía yo, si se ha estropeado un poco la relación entre ellos, ¿no?, que siempre ha sido muy amistoso. Le decía, hombre, que ese tipo de situaciones que siempre crea, evidentemente, una pequeña tensión que, bueno, que poco a poco, que eso se va recuperando, pero, claro, que él en su momento, pues, se decepcionó que su rival, pues, no tuviera confianza en que él iba legal, ¿no?, y que, bueno, por otro lado, es satisfactorio el que la reclamación, pues, fue positiva para él, con lo cual ganó la carrera y, encima, se demostró que no llevaba nada ilegal, ¿no?, y, entonces, pues, están, pues, un poco otra vez recuperando, ¿no?, y que él decía también que esas cosas a veces, pues, también proceden, pues, un poco de todo el entorno que te llega de equipo, el preparador del motor, o sea, hay mucha gente que hay muchos posibles intereses o posibles comentarios, ¿no?, que te pueden llevar ese tipo de cosas, ¿no? Luego le preguntábamos también por, ellos siguen con la norma, con motor 3 litros atmosférico, pero ya hay el nuevo modelo de Nova, con motor turbo y 4x4, y se le había probado, él decía que, bueno, que es un coche que están, lo tienen en equipo, lo tiene su compañero de equipo, Fabián Duiván, el suizo, que lo están desarrollando, que puede ir mejor en algunas subidas, peor en otras, pero que ahora con la abrida, sobre todo para el turbo, pues, que el motor, pues, ha perdido rendimiento y que, entonces, van a seguir desarrollándolo, todavía de momento, tal vez en el futuro, pero todavía de momento, pues, no... Lo que sí lo ve es, sobre todo, un coche adecuado para la Pace Peak, ¿eh? Porque con el 4x4 y el turbo, pues, ahí sí que iría mejor. Yo le decía que el 4x4, por ejemplo, claro, en carreras como esta del Fito, que es más técnica, y encima si hay agua, y me decía, sí, que en esta puede que fuera mejor, pero, claro, en general, lo que es en todo el campeonato, pues, todavía no lo tienen claro y por eso siguen con la norma, que la tienen muy bien estudiada. Se acuerda de todo, se acuerda de todo. Bueno, gracias, Simone, ¿eh? Suerte. Un saludo. Chao, chao. Se nos va, Simone. Chao. Chao, Simone. Chao. Y tenemos aquí, Dani... A Diego de Gasperi, al otro piloto del equipo de Faioli, que ya lo tuvimos aquí hace tres años, con la Osela FA30, y ahora vuelve, y teníamos muchas ganas de volver a verlo, porque, además, tenemos un amigo común en las carreras y muy aficionado a la montaña, Sergi, que es muy seguidor de la montaña, y, en particular, pues, por Facebook, tiene mucha relación con Diego, y estamos a ver si organizamos el irnos a la Trento Bondone, un año de estos, porque él es de Trento, de allí donde está esta carrera, que es una de las más famosas de la montaña europea y mundial. Chao, Diego. Chao a todos. Gracias por regresar a España, que ya hace tres años, ¿no? Sí, tres años, pero solo he estado muy fascinado por esta nación, que me gustan tanto bien, y, entonces, cuando te encuentras bien en un lugar, siempre vuelve, ¿no? Cuando hay amigos, las garras son bellas y se hacen bien. ¿En esta carrera la intención de hacer todo el campeonato de Europa? Bueno, en línea de máxima sí, se debería hacer el europeo, pero hay muchas carreras concomitadas con el campeonato italiano, ¿no? Y... 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 Podemos tener un poco de confianza en la máquina, conocerla, confiarse también un poco de más, pero son máquinas que no permiten errores, por lo que a veces es mejor ser un poco prudente y las garras son buenas cuando están en el asciutto, las garras en el bagnado, son buenas ni para nosotros que dirigimos ni para el público que las vede. Este fin de semana va a hacer un poco de sofferenza, ¿no? No podemos Shane way till de la cannotion, todo está que se piove poco, se piove un poco más o menos, todo está seguro, pero eso vale la thanks Esta gara es difícil, pero la Trento Bondone es aún más difícil ¿no? La Trento Bondone es difícil porque es muy longa, es la segunda última gara que está en el mundo luego la Pikes Peak, pero en realidad la Tento Bondone esos niveles lobolis자 y ha tantos referencias y se puede aprender pero también esta gara es muy difícil yo he hecho hoy 20-25 pasajes por conocerlo porque hay que aprender el automático, los cambios de dirección no se puede ver muchas veces los señores porque no se llega a ver los señores porque hay ya la curva después y es una gara donde el volante, lo sterzo, se tiene poco drito entonces cuando ha hecho tres match de prueba, tres match de gara y llegas a casa la domenica mañana con un mal en el brazo porque no eres nunca drito como él también a Boticas era un poco tortuoso pero también eran puntos dritos y rápidos en estas gare se sofre tanto el físico no, de todo el bazo ya que no sé como los seis de la F1 de girar horas 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 con estas ten estas máquinas pero son joven ¿Cuáles era sueltas edorders? Bien, son tantas son pasados hasta 50 también ya es la sesión de laática las jornadas son rise digamos, el piloto de salida, un poco una rosa especial, ¿no? Son un mundo aparte, ¿no? Un poco el automóvilismo y el motorismo es la antigua, ¿no? Sí, pero yo he escrito una frase en mi profilo, en mi sitio en internet, cuando he creado este sitio, que he escrito que en el automóvilismo en salida la edad es una opción, porque en base a como uno se siente, corre con macchines más grandes, más pequeñas y se puede andar fuerte a 65 años, no es que uno va a la mano a 65 años, quizás cambia la macchina, pero hay un piloto bresciano, Río Fenster, no sé si lo recuerdo, 80 años, ha dejado porque en Italia no se puede correr después de 80 años, ¿no? 80 años, es una cosa increíble, ¿no? Eppure aveva un físico ancora, por lo que se puede siempre andar adelante a correr, ¿no? Y al final es una fiesta un poco personal, ¿no? La fiesta con los otros, pero también la fiesta con tu mismo, ¿no? El bello de la salida es que tú fás una gara contra ti mismo, cada año, para ver si en esa gara, te estás mejorando, porque venir aquí al FITO y hacer, no sé, 39 años, después el año después 37 años, después el año después 35 años, esta es la más bella, después llega la clasificación automática, ¿no? No, 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 no. Porque hay años que tienes mejores, pero estás en la clasificación peor porque llegan otros propietarios, ¿no? Pero tú ha hecho mejor del año antes, ¿no? Y ahora tú eres muy contento. ¿Tú eres muy contento? Sí, pero regresa a casa con tu propia satisfacción personal, ¿no? Sí, pero esperamos que este fin de semana sea satisfezante, no obstante la pioja. No, esperamos eso, porque si no nuestro amigo Sergio se arrabbia, me dice que tú debes venir, debes venir, debes venir. Y después no me acuerdo que, tra l'altro, yo corro con la miña pinna de la máquina, hay coloros rossos, blancos y giallos. No es un giallo escuro, un giallo un poco claro, pero sé que son los colores de la Spana, ¿no? Por lo que me acuerdo hoy, por caso, porque es un volo Iberia, hemos visto los colores de la Spana, y, entonces, dos o tres años atrás, había corrido también con la tuta rosa, entonces, española, ¿no? No con la tuta del team, ¿no? Entonces, podrás decir que mañana no tiras fuera aún con la tuta rosa como portafortuna. Veamos. Bueno, pues ahora, Dani, antes un resumen de... Un resumen, bueno, hablábamos con Diego de Gasperi, que le decíamos que lo habíamos visto aquí hace tres años, que volvía después de tres años, y él decía que sí, que tenía muchas ganas de volver, que le gusta mucho España, que la verdad es que se sentía muy bien aquí, entonces, cuando estás en un sitio a gusto, pues te apetece volver, ¿no? Y que esta subida al pito, pues le había gustado entonces, y que ahora, pues, vuelve, y además, entonces le preguntábamos, bueno, y además con más un poco, con buen sabor, después del buen fin de semana pasado en Portugal, ¿no? Que hizo tercero, que es el mejor resultado posible en el europeo, detrás de Faioli y Merle, y decía, sí, sí, pues, esos dos son extraterrestres, ¿no? Cada tercero es el primero de los normales, decía, entonces, claro, es mucha satisfacción, ¿no? Y que fue una carrera, además, que eso, que se le dio muy bien, porque tuvo un susto fuerte en agua, que él no decía que no le gusta correr en agua, sobre todo cuando llueve mucho, ¿no?, que no se siente a gusto, y que el otro día tuvo un aqua planning, que lo vimos, además, hay un vídeo por internet que se ve, que, pues, llegó incluso a tocar contra la valla, rebotó, pero afortunadamente no pasó nada, ¿no? Y entonces, bueno, este fin de semana decíamos, bueno, pues si no te gusta la lluvia, aquí me temo que va a llover, ¿no? Decía, sí, sí, pues parece ser que, por desgracia, va a tocarnos con lluvia, pero bueno, pues va a haber que hacer lo que se pueda, ¿no? Y entonces le comentábamos que, bueno, que es esa situación que va a ser muy difícil, ¿no?, repetir ese tercer puesto, ya que sí, sobre todo si llueve, que lo ve muy difícil, pero bueno, que lo va a intentar, de todas formas, que esta subida es una subida muy complicada, que es muy difícil de aprenderla, que él lo había dado estos días como 25 pasadas, y que todavía, pues, no tiene claro muchos sitios, ¿no?, que hay sitios que es muy difícil encontrar referencias, que luego cuando llueve, aunque pare de llover, tarda muchísimo de secar, porque hay muchas zonas, lo que sabemos todos los que conocemos del FITO, ¿no?, que hay muchas zonas de sombra, de árboles, que queda húmedo siempre, entonces, claro, ya tienes una situación de lluvia, seco, que te lo complica, que no vas prácticamente nunca con el volante derecho, y entonces eso acaba, que acabas, aunque sea una subida corta, que acaba con dolor de brazos, decía, ¿no?, que no entiendo cómo los de sombra uno pueden hacer horas con coches de estas potencias, ¿no?, porque aquí, realmente, acabas cansado, ¿no?, después de... porque es una subida que te hace mover mucho el volante, ¿no?, y trabajar mucho, ¿no?, durante esos minutos, ¿no?, y entonces, pues, bueno, más o menos, eso, comentando la dificultad que tenía, yo le decía, bueno, esta es difícil, pero él es de Trento, le decía, bueno, más difícil es de Trento Bondone, ¿no?, le decía, bueno, más que nada es más larga, ¿no?, porque Trento Bondone es la segunda más larga en el mundo detrás de la Pais Peak, pero, en cambio, las medias de velocidad son más bajas, las referencias son más fáciles de tomar, y, o sea, a lo mejor no es más... puede que sea incluso más difícil, a lo mejor, el fito, más concentrado que lo que es de Trento Bondone, es diferente, es un tipo de carrera diferente, ¿no?, y luego lo último que comentábamos, ah, era un poco ya hablando un poco ya en general, ¿no?, porque hablábamos también de la edad, ¿no?, de que él decía, bueno, que ya no es tan joven, y yo le preguntaba, ¿qué edad? y decía, bueno, ya no cumplo los 50, ¿no?, y decía, de todas formas, yo tengo una frase en mi página web que dice, en la montaña la edad es un opcional, ¿no?, o sea, no es importante, ¿no?, y que yo le decía, bueno, sí, porque al final la montaña no deja de ser un desafío personal, sobre todo contra ti mismo, y él decía que sí, que para él, cada vez que vuelve a una carrera, que lo que se fija sobre todo es si mejora su tiempo con respecto a la vez anterior, que hay veces que has mejorado tu tiempo y, en cambio, has hecho peor resultado porque han llegado pilotos más rápidos, pero que aún así te vas satisfecho, ¿no?, porque lo que es tu desafío propio personal, pues lo ganaste, ¿no?, fuiste más rápido que la otra vez, ¿no?, y entonces es un poco eso lo que les mueve y lo que comentaba yo, que un poco que los pilotos de montaña, pues son, es un poco a la antigua, ¿no?, una raza un poco diferente, y decía que sí, que en ese sentido, pues, y por eso le gusta la montaña, ¿no?, y que me comentaba incluso un caso de un piloto italiano que con 80 años seguía corriendo todavía y tuvo que dejar de correr, no porque él quisiera dejar, sino porque ya por reglamento no dejaban correr a gente mayor de 80, pero él seguía corriendo y perfectamente en forma, físicamente, y disfrutando de las carreras. Bueno, pues, oye, muchas gracias y que vaya todo bien, todo bien. ¿Cómo se dice? En boca al lupo. 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 La respuesta es gracias. Ok. Gracias a vos. Ciao. Un saludo a Serguinio. Lo esperamos domani aquí a Subita al Fito con el bambino. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y gracias por todas las buenas palabras que me escriben siempre en Facebook, en cualidad de tifoso, que me dicen siempre vienes a encontrarme, vienes a España, vienes a España. Y entonces la hospitalidad es siempre grande, siempre mucho grande, como se dice. Entonces, mañana te esperamos aquí al Fito. ¡Gracias!